Ácidos carboxílicos, tienen esta terminación, un oxígeno por aquí y un grupo de alcohol aquí ¿Vale? Y se ponen a escribir también así, para ahorrarte de escribir OOH Y se nombran con ácido Todo lo que tú quieras Y al final, oico Para el cuerpo es más fácil Ácido Etanoico Serían dos carbonos Voy a poner el oico aquí A la derecha, que es el primero Y este lo relleno, CH3 El oxígeno este con dos Y este tiene dos, uno para el carbono Y otro para el hidrógeno que tiene al lado Ácido Propano Dioico Pues sería, tres carbonos Que es propano Y uno y con un lado es D Y el otro en el otro lado Ahora, ahora lo vamos a ver Y en medio se hace ¿Vale? Ahora, si funciona como radical y va en medio O sea, un carbono con esto Se le pone El nombre de carboxi 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 Por ejemplo Ácido 2 Carboxi Butano Dioico Fíjate que este tiene Butano Que son cuatro Y en cada extremo tiene dos oicos Es decir, dos O O O H O O H Y en el 2 Tiene un grupo carboxi Que es un Otro carbono Con O Y O H ¿Vale? Entonces este estaría completito Cuatro Este tiene Uno, dos, tres Cuatro Este tiene Uno, dos Tres, cuatro Y ya está Y como siempre Se pueden combinar con los otros Por ejemplo ¿Cómo sería él? Tú me digas borro ¿Borro? ¿Borro? ¿Qué? Lo puedo combinar con los dobles enlaces El primer enlace Lo que tú quieras Ácido Propenoico ¿Cómo sería? Ácido Propenoico Entonces tendría Voy a empezar por la derecha Aquí tendría El Oico Aquí no puede tener El doble enlace No puede ser Porque entonces tendría Cinco de carbono El doble enlace Tiene que ir aquí Este tendría Dos Tres y cuatro Este tiene Dos, tres y cuatro Y este ya está Servido Tiene cuatro ¿Vale?